Pues quiero agradecer a Abraham, a Rolando, la invitación a estar de nuevo con ustedes en la Cuesta de las Ciencias, ahora dentro del ciclo del Universo, hoy, para charlar sobre Copérnico. El año pasado tuve la oportunidad de tener aquí otro encuentro para hablar sobre Copérnico, pero como iniciador de la ciencia moderna. Hay debates al respecto, algunos dicen que fue Copérnico, yo estoy en favor de esa posición, por ejemplo, Galileo, Kepler, yo prefiero decir que fueron todos ellos. Aunque Copérnico vivió en el siglo XV, nace en el siglo XV, muere en el siglo XVI, dejando un legado que es producto del hombre y de su tiempo. Entonces, hoy vengo a compartir con ustedes lo que he leído, lo que he estudiado, lo que he escuchado, sobre Copérnico, el hombre, su tiempo y su legado. Entonces, pasamos a la primera imagen. Nicolás Copérnico, 1473-1543, falleció a los 70 años de edad, una edad avanzada para la época, muy avanzada para la época. Astrónomo polaco, Polonia nacía como nación. Estamos hablando del nacimiento europeo y muchos lo recuerdan con la frase, paró al sol y movió la tierra. Esta placa está, de hecho, en la estatua, en el monumento dirigido a Copérnico, en el bosque de Chapultepec, frente al Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Si Copérnico se presentara, yo creo que se presentaría de esa manera. Nicolás Copérnico es polaco, renacentista, políglota y polímata, doctorado en Derecho Canónico, médico practicante, escolar clásico, traductor, gobernador, diplomático, economista, matemático y astrólogo. Y no me ocupo ya en la tarjeta, pero también estratega militar. No se está bien arreglada a bicicletas. Solo porque las bicicletas no existían. Quizás podría haber inventado. Economista. De hecho, es uno de los creadores de las bases de la teoría económica actual. La mayoría lo conocen como astrónomo, con esa frase de movió a la tierra, pero también movió a la economía de su tiempo en la Europa Central, planteando la teoría cuantitativa de dinero. La economía sigue siendo válida, la siguen usando los economistas para arruinar la economía de las naciones. Y postuló un principio que luego sirvió para plantear la ley de Bresham, otra de las leyes fundamentales de la economía. Nos explica cómo se mueven los valores monetarios. Ahí está, se las dejo para que la lean brevemente. Y le dejaré la presentación a la caista de la CIS para que la puedan compartir después. Nicolás Copérnico entonces nace en 1473, específicamente el día 19 de febrero. Se conoce de él hasta la hora y minuto en el cual nació. Gracias a que, como era común en aquel tiempo, se elaboró alguien, elaboró un astrólogo, elaboró su carta astral. De hecho, es lo que permanece como documento de la fecha, hora y lugar de nacimiento de Copérnico. Su certificado de nacimiento, lo que pueden llamar actualmente su boca de nacimiento supervió. No existe, no contamos con ella. Pero está ahí la carta astrológica. No me pregunten porque no soy astrólogo. No podría haberlo interpretado. Pero hay quienes sugieren que, no sé si a Toro Pasado, que anunciaba el nacimiento de alguien que podría ser un revolucionario. Y nace en una Europa, en una Europa que es diferente a la que tenemos ahora. Aunque ya nacía la nación polaca como nación, como una comunidad con identidad propia, después de una serie de conflictos que hubo en Europa en el siglo XV, la Europa posterior a las cruzadas, y que estaba siendo gobernada por un gran número de principados, ducados, también había condados, que eran tierras dadas a muchos de los que fueron inicialmente guerreros en las cruzadas europeas en la Tierra Santa, en Medio Oriente. Y uno de ellos son los caballos teutones. Los caballos teutones son una orden religiosa creada durante las cruzadas y que a su regreso se les otorgó el dominio de territorios en Europa Central y del Norte, en lo que actualmente es Polonia. De hecho, previo al nacimiento de Copérnico, hubo una larga guerra que finalmente termina en el 1466, en el que se logra una paz distribuyendo los territorios y nace a partir de ello el reino de Polonia. Entonces, es esta la Europa en la cual nace Nicolás Copérnico. Una Europa que se ubica a sí misma en un mundo visto como el centro del universo. El centro del mundo. De hecho, una tierra que se encuentra en el centro del mundo. Es curioso, pero todavía a principios del siglo XX, y no tan principios, todavía en la década de los XX, se conocía formalmente al mundo como el universo, como el cosmos. Si pueden tener acceso a alguna enciclopedia o diccionario de la década del XX todavía, posterior a la Primera Guerra Mundial, si buscan la palabra mundo, va a decir universo. Si buscan la palabra universo, va a decir cosmos. O sea, eran sinónimos. Entonces, el mundo era el universo. Incluso, todavía no estábamos seguros del tamaño del mismo, qué tan grande era, y se suponía que era tan grande como la Vía Láctea. En esa misma década, en 1920, es cuando Hubble, estudiando las nebulosas que se veían más allá de la Vía Láctea, empieza a medir sus distancias y se da cuenta que están mucho más lejos de lo que los astrónomos suponían. Todo esto consecuencia, finalmente, de la revolución que inicia Copérnico en el siglo XVI, a principios del siglo XVI. Y esta visión de la Tierra centrada en el mundo, en el universo, es muy anterior a Copérnico, cuando él nace, es el pensamiento que reina entre la gente común y corriente, no solamente entre los astrólogos, los matemáticos, los príncipes o reyes que dominaban de Europa, posteriores al medio Evo, sino también el vulgo, la gente común. Y aunque hay, tal vez, antecedentes del origen de la civilización, desde el origen de la civilización de los sumelos y los babilonios, pues tenemos la imagen más clara a partir de lo que escribió Aristóteles sobre las propuestas de Anaximandro, en las que, en el texto titulado sobre el cielo de Aristóteles, que es así como lo describe, lo que conseguí fue una traducción al inglés. También tengo la traducción al griego, pero creo que hay menos gente que entienda griego que inglés. Entonces, no se hace compartir la que está en inglés. Establece que la Tierra está inmóvil debido a su equilibrio. La Tierra está inmóvil, fija en el centro del universo. En ese universo geocéntrico es donde nace Copérnico. Ya también, 1500 años antes del nacimiento de Copérnico, algunos griegos habían medido la magnitud de la Tierra y quizá por los eclipses de luna, habían inferido que la luna era más pequeña y que el sol debería ser entonces más grande que la Tierra. Eso ya lo sabían los griegos. Griegos como Eratóstenes, que había medido la Tierra, sabía esto. Griegos como Aristarco. Aristarco de Samos, de hecho, postulaba que era la Tierra la que debería girar alrededor del sol y no el sol alrededor de la Tierra porque se le hacía más natural que las cosas pequeñas giraran alrededor de las cosas grandes. Era una inferencia, pero no tenía evidencias. Tan simple como lo primero que le contestaban, ¿cómo puedes decir que la Tierra se mueve? Si no lo siento. Ahorita, si nos preguntamos lo mismo, sentimos que la Tierra se mueve, por más que la canción de Karol King lo diga, no sentimos que la Tierra se mueva menos caosismo. ¿Qué es Karol King? Karol King, una rockera muy viejita. Cuando yo era joven, en la década de los 70. Te lo platicaba tu abuelita yo, creo. Tiene una canción que se llama Siento que la Tierra se mueve. Pero yo creo que se refería a un sismo porque ella vivía en California. Y ya ven, es como la Ciudad de México. Era una inferencia debido a mediciones basadas en observaciones astronómicas, pero que no había mayor evidencia. Y por eso, gente como Arquímedes, anterior a Aristóteles, por supuesto, y a Aristarco, no le cree. En una de las obras cumbre de Arquímedes, que no era ningún tonto, fue el mejor ingeniero de su tiempo, un excelente matemático. De hecho, gracias a los cálculos del mismo Aristarco y de la Tóstenes, pudo calcular con bastante previsión la masa de la Tierra. Le llamó, que él contó los granos de arena que conforman a la Tierra. Y el título del libro se llama El contador de arena. Actualmente, algunos dicen el arenero. Aunque se me recuerda más bien al lugar donde van mis gatos a hacer popó. Entonces, dice que es imposible. Es imposible que la Tierra se mueva. Había otras explicaciones. Cuando decían, bueno, si la Tierra está girando, el viento debería soplar siempre en un solo sentido, contra la rotación de la Tierra. Y no siempre sopla igual. Las nubes se quedarían atrasadas. Era parte del pensamiento de los filósofos griegos. Y ese pensamiento se mantiene hasta los tiempos de Copérnico. Mucho de ese conocimiento será verídico. Una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué está atrasadas las cuellas de la Tierra 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 de la Tierra? Ahora te voy a decir por qué. Es importante en la historia de la humanidad, en la historia de Copérnico y en la historia de nosotros, en la que estamos contando. Les decía que el conocimiento de los griegos, en algunos, era bastante preciso. Faltaban evidencias. Quizá porque la ciencia experimental todavía no existía formalmente y no se había construido. Al que reconocemos como inventor o creador de la ciencia experimental es a Galileo. Hizo experimentos con péndulos, hizo experimentos con planos inclinados, hizo experimentos, aunque más bien observaciones, con su telescopio, y fueron importantes. Eso no lo hacían los griegos, no todos. Algunos eran experimentadores. El mismo Arquímedes era experimentador, pero pocos eran experimentadores. Algunos como Hipatia, Hipatia de Alejandría, quien vivió a principios del siglo V, hace 1400 años aproximadamente. Era una matemática, astrónoma, aunque informalmente la astronomía no existía todavía. Todos eran astrólogos. Todos los matemáticos que veían el cielo y calculaban y medían las estrellas, eran astrólogos. Y se basaban en el zodiaco que habían inventado los sumerios hace 4000 años. Entonces los sumerios inventan el zodiaco, acomodan, le pintan rayitas a las estrellas, le ven figuras como si fuera un examen psicológico. ¿Cómo se llama? ¿Roshach? O sea, un roshach del cielo. ¿Qué traumas ves allá arriba? Bueno, ellos veían toros, veían vírgenes, veían... Hacían como que la virgen les hablaba. También dicen que había uno que se llama Tauro, que era dos... ¿Quién era un señor o un señor José? Que era aquí, le se dio una cabra así. Lo estás confundiendo creo que con el centauro. Que era un caballo con torso de hombre. ¿Y alguien que le salió la cabeza aquí? No lo vi. Yo soñé otra cosa. Bueno, eso es lo que soñaban los sumerios. Y ese mismo zodiaco lo usan todos los astrólogos, desde entonces hasta los griegos, para medir la posición de las estrellas. Hipatia era una astróloga matemática, medía las estrellas, medía la Tierra, medía conos, tuvo una teoría, fue de las primeras personas en postular las formas cónicas. Coco de los estudiantes de matemáticas en las secundarias preparatorias. Entonces, echenle la culpa a Hipatia. Y no saben a quién culpar. Y entonces, a lo mejor, este sería su santo. En el año 415, ya imperando el cristianismo e imponiéndose en Europa, empiezan a empujar a combatir otras formas de pensar. El mismo judaísmo. Por supuesto, a las religiones griegas y romanas las empiezan a condenar como herejías. Y unos de esos que condenan a los herejes, que no son cristianos, son gente como Cirilo, que entonces era obispo de la ciudad de Alejandría. La misma ciudad donde vivía Hipatia y era la directora de la biblioteca. La biblioteca no solamente era una biblioteca, sino que era un centro de investigación de alcance global, digamos, en ese momento. Y aunque la biblioteca de Alejandría había tenido algunos problemas, había durado cerca de 500 años de existencia, y en esos 500 años había habido luchas, guerras, había habido invasiones de la ciudad de Alejandría, no faltaba quien llegaba y rompía cosas, quemaba cosas, quemaban libros. La biblioteca sobrevivía y seguía activa, dando clases de ciencia, de filosofía, de matemáticas, de astronomía, hasta el año 415. Cuando una turba, encabezada por Cirilo, termina con la última destrucción de la biblioteca antigua de la biblioteca de Alejandría, y con la muerte de su última directora Hipatia. ¿Pero por qué él está escupiendo a las hierbas? Ah, porque él está dando su mensaje, le está diciendo a este señor lo que tiene que aprender. Tiene que aprender de las matemáticas o no habrá del demonio. Algunos profesores de matemáticas piensan igual. Desafortunadamente, parece que fueron discípulos de Cirilo. Y bueno, Hipatia muere desollada. La biblioteca es destruida, unos pocos textos sobreviven y Cirilo es canonizado. ¿Pero por qué los mató? ¿Por qué los... No sé. Se encontró que su mamá no lo quería. Era un niño sin amor. ¿Tú bien? Sí, por lo menos. Entonces, eso llegó a la Edad Media, junto con la caída del Imperio Romano, las invasiones de los bárbaros del norte de Europa, etc. Algo se rescata, algo permanece y ese algo es usado con una secta que se separa del cristianismo y fundan una nueva religión, el Islam. Alrededor del siglo VIII, por ahí del 700 y algo, un grupo de cristianos se separan y fundan la fe islámica. Dentro de ellos hay filósofos, hay matemáticos. Y dado que el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, indica que hay que, a ciertas horas del día, hay que rezar de rodillas, con la cabeza... Bueno, sin zapatos, porque no me voy a quitar porque no soy musulmán. Y con la cabeza postrada en el piso, apuntando hacia la ciudad de la Meca, pues algunos matemáticos muy fieles al Islam, creían que debían saber exactamente dónde estaba la Meca para que Alá escuchara bien sus ruegos. Y entonces hacen cálculos y mejoran la matemática. Inventan, de hecho, un nuevo cálculo, le llaman el cálculo. En árabe, al-gabro, álgebra. Inventan álgebra, mejoran la trigonometría para rezar mejor. Ahora lo hacen al revés los alumnos. Deja, para que les vaya bien el cálculo. Lo malo es que si no estudian, no funciona. Dentro de eso, los escolásticos, los matemáticos, los filósofos musulmanes, crean universidades para enseñar sus disciplinas filosóficas y también el Islam. De hecho, son las primeras universidades que se crean en el norte de África y luego en Europa por parte de los fieles del Islam, filósofos. Y luego los europeos hacen lo mismo, crean universidades en Europa. Después del siglo IX, aproximadamente. Esta, de hecho, es la universidad más antigua que todavía existe. Está en Marruecos, fundada en el siglo IX, precisamente. Desde entonces no ha parado de trabajar. Siguen dando clases, siguen haciendo investigación, siguen otorgando títulos. Bien. Haciendo ciencia. Ciencia de las vergas. Las universidades europeas... ¿Por qué se vean tantas o si fueran mujeres? No sé, pregúntales a los que se visten así. Yo uso pantaloncitos. También mi esposa usa pantaloncitos, ¿verdad? Entonces yo sé quién lleva los pantalones en casa. Sí, mi amor. Ok. Esta es mi última palabra. Así se vestían. Todavía, todavía... Y no es que se vistan como mujeres. Son como grandes abrigos. Se aman togas. Todavía en algunas escuelas cuando se gradúan los visten así. Bueno, creo que los pintan como mujeres. No, fíjate que no eran mujeres. Ah, en aquel tiempo usaban maquillaje. Ahora otra vez están usando maquillaje. Bueno, hay modas que se repiten después de cientos de años. Entonces, hay nuevo conocimiento que generan los árabes. Y ese nuevo conocimiento lo adoptan las universidades europeas y lo difunden en sus cursos. Y entonces los europeos en el siglo XV estudian la filosofía griega rescatada y la filosofía generada por el Islam, por los musulmanes. Incluso gente que no tuvo la oportunidad de ir a tener educación escolar, como Leonardo da Vinci, porque Leonardo al ser un hijo bastardo, un hijo no reconocido por su padre inicialmente, no tenía derecho a estudiar en las escuelas, es enviado a ser aprendiz de pintor, de escultor. Y es así como él se educa, tiene también acceso a este conocimiento. Y llega a postular en algunos de sus textos, él escribe que la Tierra es... Es así que el Sol... No, no, déjenme, ya, ordena las ideas, la Tierra no es el centro del universo. ¿En qué se basó? No hay más. Es una pequeña línea que escribe Leonardo en sus cuadernos de notas. Ahí lo pueden ustedes encontrar. Entonces, ya existía la inquietud de que el mundo podría ser diferente. Sin embargo, la visión del universo centrado en la Tierra es la que impera en tiempos de Copérnico. Ahí tenemos una imagen que es la que impera en la sociedad europea al nacer Copérnico. Entonces, esto es ya Polonia. Y Copérnico nace en la ciudad de Torun. Torun en la antigua Polonia. Sin embargo, desafortunadamente, su padre, que era un exitoso comerciante, su esposa era hija de una familia que también se dedicaba al comercio y tenían participación en la jerarquía eclesiástica cristiana, católica, en particular, en Chile, es al Vaticano. Contaban también con algunos miembros, como uno de los hermanos de la madre de Copérnico, un tío, su tío Lucas. No era pelón y vendía focos con la boca. Era otro tío Lucas. Era también un miembro de la iglesia católica, de la jerarquía, que empieza a escalar posiciones siendo Copérnico niño. Y, desafortunadamente, cuando Copérnico tiene 11 años de edad, su padre muere. Por las mismas fechas, aunque no hay dato específico, se sabe que por las mismas fechas muere su madre. ¿Cuántos años tenía? Copérnico tenía 11 años. ¿Y no era su papá? ¿A su papá? Ah, fíjate que no traía. No tengo el dato, pero no lo recuerdo. Luego se los pongo en Facebook. Se lo comparto con Abraham, por ejemplo. Entonces, él y sus tres hermanos, dos hermanas y un hermano, quedan huérfanos de padre y madre. Y es su tío Lucas el que los arropa, los adopta, siendo él religioso. Aquí está el tío. No se apellidaba Copérnico. Era el tío materno. ¿Era malo? Lucas, no, tenía cara de enojado, pero era muy bueno. Quería mucho a sus sobrinos. Les decía a mis adorables sobrinos. Yo creo. Lucas Batzenrodde. Su fecha de nacimiento, su año de nacimiento, año de muerte. Los adopta y logra enviar a la universidad, a Nicolás y a su hermano. Una de las hermanas la coloca en un convento. O sea, es religiosa ella. Y la otra hermana consigue un buen marido. Otro comercial. Entonces parece que esa la querida mejor. De las hermanas. La otra se casa con la iglesia. Finalmente van a la Universidad de Cracovia. Cracovia, ciudad polaca, que quizá algunos han escuchado por ciertos personajes ilustres de nuestro tiempo. Esta es una de las universidades más antiguas en Polonia, donde se estudiaba astronomía, se estudiaban leyes de la iglesia, el canon, son las leyes de la iglesia católica. Se estudiaba el derecho canónico, se estudiaban matemáticas, se estudiaban medicina, se estudiaban diferentes disciplinas. Y es ahí a donde va a estudiar Nicolás Copérnico, también junto con su hermano. Esta es una imagen reciente. Por supuesto, no sé si había policías en aquella época. Ahora sí los hay. Y es ahí a donde Nicolás tiene acceso a los primeros instrumentos y estudio formal de la astronomía. Aunque aquí cita otras ciudades que voy a mencionar más adelante. Finalmente, parece que no se titula, así como Bill Gates y como Steve Jobs, no terminan la universidad. Entonces, hay que tratar de terminar, eso sí, los títulos son necesarios. Pero no termina ahí, graduarse como, sinceramente creían que estudiaban medicina, total no se agraba como médico, como astrónomo tampoco, como matemático tampoco. Pero finalmente se dedica a todo eso. Es decir, aunque no termina, se aprende. Es tan importante o quizá más, o igual de importante que el título. El título te deja trabajar. Actualmente. Antes no era tan importante, actualmente sí. Y es entonces cuando su tío, Lucas, lo llama a trabajar con él como su secretario. Y se van a la ciudad de Framboch, en polaco, Freienburg, en alemán, Freienburg o Fraimburgo, podríamos decir en español. La ciudad de nuestra dama. Se llama más bien Freienbach. Freien, de Freienlein. Es dama en alemán. Freienlein. Y Burgo es pueblo o ciudad. La ciudad de Nuestra Señora. Es el lugar donde vive, que es una ciudad portuaria, en el norte de Polonia, frente al Mar Báltico. Donde ya su tío había sido nombrado obispo. Es decir, el tío va escalando posiciones y al llegar a ser obispo de Freienburgo o de Framboch, no solamente contrata a Nicolás, sino que además lo empuja para seguir él mismo una carrera dentro de la iglesia católica, pero sin tener que ordenarse. Entonces, lo invita, más bien lo manda, a que termine de titularse de alguna manera y obtenga el título de doctor en Derecho Canónigo. Finalmente, se titula efectivamente como doctor en Derecho Canónigo. Puede trabajar, entonces formalmente con su tío ya como, diríamos, abogado o como licenciado en Derecho en Derecho. No es licenciado, es licenciado como doctor en Derecho. Y además, termina teniendo estudios médicos bastante profundos. A grado tal que se le reconoce, no solamente en Polonia, sino incluso en Roma, a donde llega a viajar, a solicitud del Papa, como médico. Es más, este es un retrato que hay de Copérnico, donde se le muestra deteniendo una flor, una flor medicinal, con la mano, en símbolo de que él es un médico tratante. Lo que actualmente sería el báculo con las serpientes enrolladas alrededor del pastón, sería el equivalente de lo que entonces era la flor que simbolizaba a los médicos. Bueno, lo que pasa es que el dios Mercurio estaba asociado con la medicina. Mercurio es, en el caso de los, bueno, le llaman así los romanos. Los griegos le llamaban Hermes. Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos, era el dios mensajero. Y tenía un yelmo con alas y unos zapatos con, no eran ribo, como estos, quizá eran mejores, porque tenían alas y lo ayudaban a volar. Y llevaba el mensaje, el mensaje de los dioses, era el mensajero de los dioses. Y entonces ese mensaje llevaba el mensaje de la salud, de la buena vibra. Y es por eso que, si se fijan, el báculo que actualmente usan los médicos, no solamente es el báculo con la serpiente, sino que también tiene alas. De ahí viene. ¿Cómo se llama? Ah, perdón, soy biólogo, no médico. Me acuerdo cuando presenté mi examen doctoral, mi hermana, mi sobrina estaba chiquita y le preguntó, ¿entonces ya va a ser doctor? Y dice, sí. Entonces me va a poder recetar y dice mi hermana, ¿y mi es la aspirina? No, 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 no. Este, bueno. Entonces, finalmente trabaja como médico. En esos estudios tiene la oportunidad, Copérnico, de hacer observaciones astronómicas, tanto en Polonia como en Roma, en sus viajes a Italia. Y una observación muy importante que hace aquí, desafortunadamente, no se ve muy claramente, déjenme ver, porque la aceptación ya estaba. Esto es Venus. Eso es Venus. ¿Ya alguien imagina dónde es esto? ¿Dónde es Tlatelolco? Tlatelolco es la ex-torre de Banobras, en Tlatelolco. Este es Venus, visto desde Tlatelolco. Este es Mercurio. Y acá está Marte. No se alcanza. Bueno, luego les paso la foto. Ahí sí se ve. Ese puntito, se ve un poquito rojo, es Marte. Esa sí está tomada con una cámara fotográfica digital, una Canon, no Canon, canónigo. Es una Canon con un lente en un tripie para que saliera bien, por supuesto. Son parte de las observaciones planetarias, es decir, de planetas, que hace Copérnico. De hecho, también, desafortunadamente, cuando guardé esta última versión de la presentación, si me borró una fotografía que queríamos darles, otra observación muy importante que hace son, una serie de observaciones importantes que hace son conjunciones de planetas y de planetas con otros cuerpos celestes como la Luna. Observa una conjunción muy importante, no solamente de planetas, sino de estrellas, de constelaciones como Aldebaran de Tauro. Aldebaran es la estrella más brillante de la constelación de Tauro o el Toro. Es como el ojo, el ojo, déjame ver, el ojo que está el ojo izquierdo. Bueno, el ojo derecho del Toro, que tú lo ves del lado izquierdo. La constelación de Tauro se ve como una B. Te se da la cabeza y acá están los cuernos. Aldebaran es la estrella más brillante de este lado. Para que cuando lo veas Aldebaran, bueno, cuando veas la constelación de Tauro sepas cuál es Aldebaran. ¿Bien? Le tomas una foto y luego me la mandas. Bueno, ok. Es más, esta creo que era la O. Ahí está. Esto es el mundo como finalmente lo conciben los contemporáneos de Copérnico y Copérnico mismo. Nace en 1473. Él entra a la universidad en 1491. ¿Alguien sabe qué sucede poco después? Se encuentra en América. Se encuentra en América. Recuerden que no, no, fue... Chocó con América. ¿Y por qué dice un cielo mejor? Ah, esta imagen la tomé de un libro que así se llama, búsquenlo en internet. Está muy bonito ese libro. Búscalo. Amor, Perfect Heaven. Luego les digo quién es el autor. Es una dama, una historiadora de la ciencia. Y esto es como lo que se conocía de este continente que se encontró Colón que salió de aquí, del puerto de Palos en España. No sé si de Palos o salió a Palos, pero llegó primero a las canales y de ahí se topa con las islas del Caribe y de ahí finalmente es Américo Vespucho, cartógrafo italiano, el que se da cuenta que esto no son las indias, sino que es un nuevo continente. Este mundo, como finalmente lo conoce Copérnico, es el mundo en el cual crece. Y es el mundo que ya saben perfectamente que es esférico, desde los griegos sabían, era todos, les midió la circunferencia de la Tierra en 40.000 kilómetros y basado quizá en textos de árabes que dudaban de las afirmaciones aristotélicas de que la Tierra fuera el centro del mundo. Quizá Aristarco tenía razón. Siendo estudiante de astronomía en la universidad y matemático, por supuesto Copérnico leyó los textos de Ptolomeo, el texto de los, el almagesto le pusieron los árabes o el magnífico, también se conoce como síntesis matemática, de Ptolomeo donde describe a la Tierra en el centro y los demás cuerpos girando todos alrededor. Entonces Copérnico conocía perfectamente los trabajos de Ptolomeo matemáticamente, son textos matemáticos, son cálculos matemáticos que predicen con bastante exactitud de precisión la posición de las estrellas y de los planetas. Por eso es que la gente le creía a Ptolomeo, por eso creían que la Tierra estaba en el centro porque los modelos planteados por los matemáticos, voy a sacar ahorita un libro que tengo por aquí, los textos desarrollados por los matemáticos explicaban y cumplían con lo que hoy en día tiene la ciencia, el poder de predecir, el poder que los magos esperan en el augurio de augurar el futuro. La ciencia hoy en día realmente nos permite pronosticar, hacer predicciones con precisión y son esas verificaciones de las predicciones las que le dan validez a las afirmaciones de la ciencia. Ptolomeo era científico, era matemático, fue director de la Biblioteca de Alejandría en el siglo I de nuestra era, por ahí del año 1100 aproximadamente, y era confiable su matemática, su modelo matemático geocéntrico. Sin embargo, había pequeñas desviaciones. Junto con esas postuladas de lo pequeño está en el centro y lo grande gira alrededor de ello, entonces con esas dudas, Copérnico revisa todos los trabajos de observaciones astronómicas desde los sumerios hasta su tiempo, hechas por sumerios, por griegos, por árabes, y hace una compilación junto con sus propias observaciones. Aquí están. Sin embargo, este trabajo le tomó algunos años. si digo, no escribe uno cuántas palabras por minuto, y además no creo que tuviera ni siquiera máquina de escribir, mucho menos un procesador de texto. Antes escribió otro pequeño texto, en mil, hay algunos historiadores que sugieren que fuera alrededor del 1507, 1508 tal vez, pero finalmente en 1514, entrega en una biblioteca en Polonia, en la ciudad de Cracovia precisamente, entrega un texto titulado Los pequeños comentarios, que en este libro incluso son tan pequeños los comentarios que no abarcan todo el libro, abarcan solamente esta parte, los demás son textos de Thomas Diggs o un astrónomo británico y de Galileo Galilei. ¿Solo imágenes? Solo, no, también tiene, por cierto, los de Copérnico no tienen más que un dibujo, déjame ver, no, aquí no está el dibujo, el dibujo está en el otro libro, este dibujo es de Thomas Diggs y por acá viene otro dibujo de Galileo, pero bueno, solamente esto, los pequeños comentarios, donde dice a la letra, plantea siete postulados. Primer postulado, no existe un centro único de todos los círculos o esferas celestes. Segundo postulado, el centro de la Tierra no es el centro del mundo, sino tan solo el centro de gravedad y el centro de la esfera lunar, solamente la Luna aquí alrededor de la Tierra. Tercer postulado, todas las esferas giran en torno al Sol, caputo, funda el sistema solar, por así lo digo, o descubre, él supone a partir de las compilaciones de observaciones desde los sumerios hasta sus tiempos y las propias que muy probablemente sea el Sol el centro del mundo. 1514 lo comparte con algunos colegas astrólogos, se llamaban astrólogos en Europa. Sin embargo, recibe críticas, críticas muy feas, mala leche. ¿Por qué no le creen? Han escuchado, creo, de Martín Lutero. Una pregunta, si le creían a los de la iglesia, ¿toda la gente le creía? Si a los de la iglesia le hubiera dicho y le hubieran creído a toda la gente que le creía. Fíjate que algunos sí le creían, creían que podía ser cierto. Como por ejemplo el Papa Pablo III. El Papa Pablo III de hecho le pide a Copérnico que le envíe una copia de su texto. Copérnico fue asesor del Vaticano. Ya en tiempos de Copérnico había un cierto desfase en el calendario. Las fechas no coincidían ni para las fiestas de guardar. Las guardaban en otros días porque no correspondían. Entonces, ya el Papa en el Vaticano estaba pensando hacia un nuevo calendario. El que requía entonces era el calendario que había mandado a ser el Papa Julio. Lo conocíamos todavía como el calendario Juliano. Incluso ese calendario Juliano todavía permaneció válido durante varias décadas posteriores a Copérnico. Pero ya el Papa Pablo III le pide a Copérnico junto con otros matemáticos que revisen el calendario y que propongan modificaciones. Finalmente es hasta el papado de Gregorio del Papa Gregorio que se establece el nuevo calendario pero incluso esto es ya en el siglo XVIII porque es posterior incluso a la muerte de Newton. Por eso algunos celebran el nacimiento de Newton el 25 de diciembre. En el calendario Juliano Newton nace el 25 de diciembre. En el calendario Gregoriano pues el desfase corresponde al 2 de enero. O sea ya eran varios días de desfase debido a los errores en el calendario Juliano. Entonces le piden opinión a Copérnico como matemático y como astrólogo que mide las estrellas y los movimientos y por lo tanto el tiempo para corregir el calendario. Entonces Copérnico es un miembro de la iglesia como abogado. Es hijo sobrino del obispo de Fronbock. Estudia de hecho en Roma y es en Padua donde se gradúa como doctor en derecho canónico. Asesora al Vaticano y asesora a la iglesia católica en Polonia. Entonces es un hombre muy influyente desde ese punto de vista. Y cuando todavía hay algunos conflictos militares con algunos caballeros teutónicos que atacan la ciudad de Fronbock donde él vive y es ahí donde él vivía. Esta es la torre de observación astronómica de Copérnico en Fronbock. Copérnico dirige la defensa de la ciudad. Por eso menciono que faltó poner en su tarjeta que también era un estatal militar. ¿Él peleaba? No sé si peleaba pero sí organizaba a los que pelearan. ¿Usted se iba a ver tú disparas en la cual? Sí, pero disparaban flechas y lanzas porque empezaban las armas de fuego efectivamente. ¿Y cómo lo hacían para la ciudad? Bueno, sí. Bueno, bien. Entonces, esto es lo que él estudia, lo que revisa, observaciones de sumerios, estos movimientos de vejos en una tablilla de arcilla descartada de esa zona del mundo, las observaciones de los griegos, las observaciones de Ptolomeo, aquí está en el almajesto de Ptolomeo de Alejandría, las que describe Aristóteles, de otros astrónomos incluso, y es aquí donde les muestro que en 1514, el primero de mayo de 1514, en la biblioteca del Masif de Mikhou, profesor de la Universidad de Krakow, en su biblioteca se recibe un texto, es el que les mostré, de hecho esta página la tomé de este libro, los pequeños comentarios sobre un sistema en el cual la Tierra está en movimiento alrededor del Sol. Finalmente, 1514, publica, ya estando así más o menos, Copérnico, esta es una reconstrucción facial hecha a partir de su cráneo exhumado de la Catedral de Krakow en 1990, me parece que lo hicieron, este, lo exhumaron, lo identificaron a partir de pruebas de ADN de sus descendientes, él no tuvo hijos pero su hermana sí, por eso que se pudo identificar, e hicieron una reconstrucción facial en la oficina del Servicio Forense de la Policía de Krakow, y así se habría visto Copérnico poco antes de morir, a la edad de 70 años. Esta imagen es una fotografía que puede tomar en el Museo Tecnológico de la ciudad de la CFE en Chapultepec, es donde está esa figura, la pueden ver, pregunten por ella porque la había movido a la octubre de la Catedral. Y este libro lo publica entonces en 1470, no, no sé, 1543, en el mes de abril, él muere en mayo. hay quienes sugieren que Copérnico publicó hasta 1543 su modelo heliocéntrico porque temía por su vida, temía que la iglesia lo castigara. Mi hipótesis es que esa no es la realidad. Era un hombre influyente era un hombre que orientaba y asesoraba al Vaticano y la principal lucha que había en los tiempos en los que vivió Copérnico era más bien entre poderes de grupos que se habían separado de la iglesia católica como los luchos que abrazaban precisamente por Martín Lutero. ¿Quién? Les iba a leer aquí, critica a Copérnico. Ojo, Martín Lutero no era astrónomo, no era astrólogo. Pero dice aquí Martín Lutero en una carta fechada el 4 de junio de 1539 dice alude a un astrólogo advenedizo que pretende probar que la tierra es la que gira y no el cielo, el firmamento, el sol y la luna. Este loco ¿Qué pasa? Aquí tengo un poco algo. Ya mira, bien listado. Este loco echa completamente por tierra la ciencia de la astronomía. Pero las sagradas escrituras nos enseñan que Josué ordenó al sol y no a la tierra que se detuviese. Martín Lutero teólogo no era ni matemático. Nicolás Copérnico matemático. tarda 30 años por lo menos en compilar su texto. Y afortunadamente llega un astrónomo alemán pues son notas de otro astrónomo más bien danés la anterior dijo Brahe posterior a me equivoqué posterior a a Copérnico. Ay, me fue al principio. Perdón. Rápidamente taca 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 y nos quedamos a ¿cuánto fue? Aquí. Ok. Sí. Lo que estudió Copérnico. Aquí está. Es un matemático y astrólogo alemán Todavía en ese tiempo no se llaman astrónomos A partir de Kepler tal vez se pueden llamar astrónomos De apellido Reticus Un joven que nace casualmente en 1514 Cuando Copérnico publica esto Bueno, entrega su manuscrito En 1514 nace Reticus Y en 1539 precisamente Visita a Copérnico en Fromburg Empieza a trabajar con él durante dos años Ayudándole a organizar sus apuntes Sus cálculos, revisando los cálculos Y de hecho es Copérnico Quien en 1541 Aproximadamente en 1540, 1541 Le da a Reticus El manuscrito De sobre las revoluciones Y Reticus lo lleva a Nuremberg A una imprenta Autorizada por el Vaticano Para publicar el libro Copérnico enferma De hecho sufre una hemiplegia en 1542 Queda postrado en cama Y es entonces cuando En abril de 1543 Reticus le lleva finalmente El primer ejemplar impreso Sobre las revoluciones Hay otra anécdota El impresor le pone un subtítulo De los orbes celestes Y pone, incluso escribe Un prólogo no conocido Ni autorizado Pero publicado sin conocimiento De Copérnico En este libro Donde lo es culpa De cualquier cosa Que diga en contra de la iglesia Cuando Copérnico Nunca se arrepintió De lo que escribió Y por el contrario Por el contrario Empieza el libro diciendo Empieza el libro Sobre las revoluciones Dedicándolo Al Papa Y este libro Se distribuye En las universidades europeas Y lo estudian Astrónomos Como Tijo Brahe Que él Dudando entre El modelo de Copérnico Y el de Ptolomeo Propone uno propio Le llaman Geo-heliocéntrico O sea Ni pa' Dios Ni pa' diablo Pone a todos los planetas Girando alrededor del Sol Pero al Sol Con todos los planetas Girando alrededor de la Tierra Ese es el modelo De Tijo Brahe Astrónomo Y matemático danés Amigo de Bueno Jefe inicialmente Y luego amigo De Johannes Kepler Johannes Kepler Ve más precisión Mejor precisión En el modelo de Copérnico Que en el Ptolomeo Y él pretende Hacer un modelo De esta naturaleza Que Concibe Las órbitas circulares Pero todavía Tiene asociaciones Místicas Con los sólidos Griegos Que representan A la Tierra El agua El aire El viento ¿Cómo se llama Se que tiene aquí La cabeza Con una flecha? El abato Los mismos elementos Que se van ahí Y el éter El día del viento El éter Que es donde está Todo el universo Finalmente Kepler Corrige El modelo Comparte Con base En observaciones Astronómicas Muy precisas De Tijo Brahe Y reconoce Mejora El modelo de Copérnico No lo hace A un lado Lo ajusta Dice Las órbitas No son circulares Son elípticas Gracias a Un dato Precisamente Casualmente Con una pequeña Desviación En la órbita De Marte La órbita De Marte Es de las más Elípticas De mayor Exeplicidad De la Astronomía Y la Última prueba Que demuestra Que Copérnico Tenía razón Es el descubrimiento De las estrellas Que giraban A la hora De Júpiter Vistas Por Galileo Con su telescopio En 1609 Demuestra Demuestra con eso Entonces Que el modelo Aristotélico O geocéntrico En el que Todo giraba Alrededor de la Tierra No era cierto Había algunas estrellas Que giraron Alrededor de Júpiter El cual además Ya no se ve Como una estrella Si se ve Como un circulito Ese Es el legado De Copérnico Un legado Que nos lleva Al desarrollo De la Mecánica celeste Por parte de Newton Para explicar Las órbitas Elípticas De Kepler Las órbitas Elípticas O parabólicas O hiperbólicas De los cometas Con base En la mecánica De Newton Desarrollada Gracias al modelo De Kepler Ajustando Al modelo De Copérnico Y que nos han Permitido ir Más allá Ver a la Tierra Desde otro lugar Ir a la Luna Ver a la Tierra Efectivamente Como un sistema Con la Luna Que se mueven Alrededor del Sol Esta es la imagen Del Viajero 1 Del sistema solar Completo Con el Sol En el centro De hecho aquí no se ve El Sol Porque la cámara No se contó Si nos hubiera llamado Y aquí está la Tierra Venus Júpiter Saturno Urano y Neptuno Todos Como coincidencias Y vio Copérnico Orbitando Alrededor del Sol Finalmente Ahí tenemos La imagen De la Tierra Aquí está La foto Tomaba al revés Cerca del Sol Desde Mercurio Hacia afuera Por la sonda Messenger Esta es una foto Reciente El año pasado De la sonda Cassini Desde Saturno Y nos ha permitido Ir A esos mundos Que eran estrellas Ahora sabemos Que son mundos Como la Tierra Verificamos Los satélites Galileanos Descubrimos Satélites En otros Planetas Como Los satélites Naturales Estos son Satélites Artificiales Las naves Viajero Más bien Son Satélites Solares Planetas No sé Cómo llamarles Naves Son las Espaciales Robóticas Bueno Esto ya se las mostré Y Finalmente Finalmente Aunque la nave Se llama Kepler El telescopio Se llama Kepler Ha permitido Encontrar Otros sistemas Solares Alrededor De otras Estrellas Son planetas Que se han encontrado Alrededor de otras Estrellas Orbitando Igual que como Dijo Copérnico Los planetas Del sistema Solar Alrededor Del Sol Finalmente Hay un comentario Este Aquí me regresó Una Bueno Hay comentarios De quienes Tratan de hacer Menos a Copérnico Y A veces Toman datos Un tanto equivocados Creo yo Hay un libro Titulado Los Sonámbulos El autor Es Arthur Kester Un novelista Quien Después de la Segunda Guerra Mundial Visitando Alemania Se dio cuenta Que los Niños alemanes Conocían más A Galileo Y a otros Astrónomos Y no conocían A Copérnico Que algunos Lo asumen Como polaco Otros Lo asumen Como alemán De hecho Es héroe En las dos Naciones En Alemania Y en Polonia Se rinde Culto A Copérnico Y Le Molesta Y escribe Una novela En la que Él dice En esa novela Que nadie Leyó Este libro Algunos De dicen El libro Que nadie Leyó Y no hay Nada más Falso El profesor Gingrich Astrónomo De la Universidad De Harvard Hizo durante Un trabajo De 20 años Una investigación De diferentes bibliotecas Del mundo Buscando Libros Antiguos Originales De las primeras Ediciones De este libro De Copérnico Encontró Varias Primeras Y segundas Ediciones Incluso Encontró Una segunda Edición En la Universidad De Guadalajara En la biblioteca De la Universidad De Guadalajara Y todos Esos libros Piden anotaciones De diferentes lectores Nada más falso Que decir Que es el libro Que nadie le dio Es un libro Que muchos Leyeron Y que algunos Se han ido Con la cinta Digamos De creer Que efectivamente Este libro No lo leyó nadie Lo leyó mucha gente Actualmente Pocos lo leen Digo No es fácil Leer este librote Pero Este conocimiento Está en los libros De las escuelas Actualmente El legado De Copérnico Finalmente Es que nos llevó Al mundo Que hoy conocemos ¿Todo ya lo regaló usted? Sí, este me lo regaló Mi suegra El año pasado Me quiere mucho Bien Y es La invitación A que Conozcamos La diferencia Entre novelas Y textos Que hablan De cosas reales Como Que la tierra Sí Se mueve Aunque no Lo sintamos Y no me refiero A los sismos Gracias Aplausos 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 Aplausos